Pero recordé lo del Infonavit, de cómo había toda una mafia de abogados que notificaban supuestamente a quienes tenían adeudos en el Infonavit y despojaban de sus departamentos a los trabajadores, pero no un caso, dos casos, diez casos, miles de casos. Eso afortunadamente ya se resolvió, porque di la instrucción de que no se desalojara a nadie, se terminaron los desalojos de viviendas y de departamentos de trabajadores que tenían créditos o que tienen créditos con el Infonavit, pero era toda una mafia. Entonces, estaba muy echado a perder el gobierno. Entonces, no dudo que esto esté pasando en la fiscalía, porque nos pasa a nosotros. Lo importante es no dejar de limpiar, que la justicia tarde, pero que llegue.